Por otro lado, por el sector privado, creo que ya no es solo un tema de tu empresa en sí, sino como sector, qué reputación queremos tener y cómo se va a trabajar esa reputación. Creo que es importante que los indicadores del sector cada vez mejoren en términos de seguridad, en términos ambientales, en términos de su relación con las comunidades, en términos de su trato laboral. Entonces creo que ahí hay un reto importante. Y por el otro lado, para ir cerrando por el tiempo, Perú debe volverse una opción mundial que la gente debe escoger, que las empresas deben escoger. Y Perú debe poner en esa mesa lo que tiene, y probablemente más adelante mencione algo más de eso, pero hay que promover la exploración y hay que tomar las ventajas competitivas que tenemos en el Perú. Finalmente, para cerrar, creo que se tiene que construir como país, cada vez más, un sentido de confianza entre todos. Y creo que como país debemos no solamente hacer best practice, sino debemos liderar las prácticas antibióticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!